Exclusivo para la esquiladigital.net No juegue conmigo Ovenaje a un grande Bolívar Peralta Ay amor, yo no puedo mi nena Por más tiempo sufrir ni esperar Dime que ella es toda mi condena Dime cuando te voy a buscar Quiero tener seguro contigo Un enlace de amor sin rival Porque si no, ay mi nena Por tu culpa me voy a amargar Porque si no, ay mi nena Con mi vida irás a acabar Otra botella, no tengas venas Otra botella, no tengas venas Porque tú bien sabes que bebo por ella Blanco homenaje a Bolívar Peralta El caballo blanco Si quiere amor Yo amor te traigo Y te propongo Mi corazón Y es que tus ojos me llenan de pasión Eres bonita y tienes condición Y es que tus ojos me llenan de pasión Porque eres linda y tienes condición Y es que tú sabes, brinda querida Como es la vida si se entrega el corazón Y es que tú sabes, brinda querida Como es la vida si se entrega el corazón Espero ser correspondido Que con cariño me des contestación Y si conviertes mi sueño en realidad De ti depende mi mayor felicidad Y si conviertes mi sueño en realidad De ti depende mi mayor felicidad Siempre he buscado el amor que yo he soñado Aquel cariño que me sepa comprender La que conmigo corre todo su pasado Mientras yo olvido los recuerdos del ayer Yo no maldigo los amores que he tenido Porque viví la emoción de su placer Pero en mi vida ellas fueron una escala Pues me faltaban caminos por recorrer Y la que quiera superar a mi pasado Si tiene las condiciones Aquí estoy yo Busco la hembra que en mi vida yo he soñado La que sepa para un hombre Aquí estoy yo Y yo te dije que estoy bebiendo desde temprano Que ando en busca de mi amor Y aquí la estoy esperando Si la tienes escondida Estás buscándote un lío Ella es la que me domina Cuando yo estoy más prendido Que venga, que venga Mi morena otra vez Que venga, que venga Mi morena otra vez Yo fui dueño de una rubia Que la quise por demás Y también tuve una india Que era buena de verdad Las blancas suelen a rosas Las indias saben a miel Pero las benditas negras Son buenísimas también Yo espero por mi morena Que me sabe comprender Que venga, que venga Mi morena otra vez Que venga, que venga Mi morena otra vez Ajá Vieja pero buena Luz en los rayos del sol En el jardín su belleza Floreaban los humadores Mientras escribí varias letras Para cantar mis canciones Con palabras que son ciertas Grinaban los ruines señores Con su tonada maestra Se oyó la voz de un poeta Cantándole a sus amores No son imaginaciones Es la realidad completa Las mujeres son las flores Y el amor es su cosecha Y los hombres las abejas Siempre detrás de su aroma Eres mi Eva Paloma ¿Por quién vive este poeta? Yo dejaré en tu memoria Este recuerdo de mí Una canción transistoria Serás mañana y al fin Y al nacer la nueva aurora Recordará un viejo abril Varios años, miles de horas Que fuiste dueña de mí Y al nacer la nueva aurora Recordará un viejo abril Varios años, miles de horas Que fuiste dueña de mí